ABC 3340 presenta las noticias Pruebe los nuevos licuados de fruta de verdad de McDonald's En dos deliciosos sabores, fresa-banana Los nuevos licuados de fruta de verdad están ahora en McDonald's Représquese con uno hoy mismo Demanda presentada en contra del líder en programa educativo Vincent Brown es la persona que desarrolló el programa educativo Excelsior Que ayuda a los jóvenes que abandonaron la escuela Para que puedan graduarse en la ciudad de Birmingham Durante los últimos años Brown ha estado trabajando en el programa Que busca entre la comunidad a los estudiantes que han dejado de estudiar Sin importar la razón A través del programa los estudiantes recibirán sus diplomas de high school En lugar de un GED Esta es una segunda oportunidad para el caso de una joven de 17 años Llamada Lonnie Dickinson Ella estaba muy atrasada y esperaba graduarse a la edad de 21 años Con el programa ahora ella se ha graduado Los abogados del ex empleador de Brown Alternatives Unlimited Van a presentar una demanda esta semana En esta denuncia se espera incluir un acuerdo de no competencia Que obstruya a Brown la oportunidad de establecer dicho programa Durante un periodo de tiempo determinado Por el momento hay apoyo local de algunas personas Como Joe Thomas, el director de Alabama, Jude Holmes Que espera que todo joven que pase por este programa Sea una mejor persona Cinco personas detenidas durante operativo de metanfetamina en Clay El sheriff del condado de Jefferson, Mike Hill, informó que sus oficiales encontraron un laboratorio de metanfetaminas muy inusual Al contrario de los laboratorios convencionales, este no tenía cocinas ni aparatos sofisticados Los agentes de la ley encontraron algunas botellas de plástico en un lugar sin luz y sin equipo para cocinar Las drogas eran tratadas con químicos que producen la reacción conocida como de agitar y hornear Un método utilizado para hacer metanfetamina En total, tres botellas fueron encontradas con los productos químicos y otras tres vacías Ahora cinco personas que estaban dentro del remolque están tras las rejas Coy y Jane Kerker de 39 años de edad Ambos, Sarah Fallow de 39 Barbie Jones de 21 Y Daniel Harp de 26 años Kerker y su esposa ya estaban en libertad condicional por fabricación de metanfetaminas Este es un problema creciente en la comunidad de Clay Y estas fueron las noticias para Hola Latino TV con el auspicio de Alabama Power, McDonald's, Coca-Cola, AL.com y ABC 3340 Y escúchenos también en holalatinoradio.com Hola Latino les espera en su noche de gala, Hola Latino Awards Gala Compre su boleto en holalatino.com CRECEN RÁPIDO Pero siempre vas a estar ahí para ellos Bueno papá, ¿qué te pasa? El examen es de matemáticas o anatomía Y State Farm va a estar ahí para ti ¿MATEMÁTICAS? Con el programa SteerClear Los jóvenes aprenden a manejar mejor Y tú pagas menos Ay, cuidado mamita Soy su agente de State Farm Vivian Mora Venga a visitarnos en Hoover, Lorna Road 3253 Para saber cómo puede ahorrar en sus seguros Llame al 822-5023